Estamos hablando de Máquina Martín Corujo. ¿Cómo le va? Corujo, ¿qué dice? Se sacó la capucha y todo. No, no, no. ¿Quién más está con ustedes? ¿O están los dos solamente? Solo los dos. Solo los dos. Bueno. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, que ese dúo dinámico. Te invitaríamos a venir, pero me parece que estás ocupado. Aquí estamos. Sí, ¿qué pasa? Esta es la segunda jornada de este carnaval cervecero que se hace en la Parados. De Playa Brava, en Punta del Este, está fresco. Empieza a esconderse el sol de a poco, se empieza a ir. Y claro, se siente que la temperatura ha comenzado a bajar. Por eso el abrigo para esta hora de la tarde, tardecita. Pero recién hablaba con uno de los organizadores. Ya vamos a tener la oportunidad de enfrentarlo a la cámara de subrayado. Y me dice, mirá que esto, 10, 10 y media, 11 de la noche, va a explotar. ¿Por qué? Tienen la experiencia de lo que pasó el día domingo. Esto era domingo y lunes. Pero ayer el tiempo no acompaña hoy. Bueno, segunda jornada y cierre previsto para hoy. O sea que de a poco está llegando la gente al baile. El carnaval cervecero en Punta del Este. Y claro, para hacerle también, frente a lo que es la... No digo baja temperatura, está bajando al fresco un buen vaso de cerveza. ¿Cómo estás Diego? Muy bien, muy bien. Estamos contentos realizando lo que es la primera edición del carnaval cervecero. Es una apuesta al cervecero Maldonado que seguimos trabajando todos los meses en generar un evento. Siempre tienen una carta guardada ustedes, ¿eh? Siempre, tratamos, o sea, somos 7, 8 a 12 cervecerías, dependiendo del evento, que vivimos, o sea, vivimos de los eventos de cerveza artesanal. O sea, encontramos un nicho de mercado que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, generamos los eventos como productores. No somos buenos, pero generamos el evento y vendemos cerveza, que es lo que nosotros en realidad necesitamos, que es vender. Bueno, este es el vaso, este es el gusto que le gusta a Nano Folle. ¿Cómo no? Se lo mandamos a Nano de regalo. Bueno, ¿qué trae? ¿Qué tiene esa cerveza? En este momento lo que servía acá es una doble IPA, que es una de las cervezas que más va a estar saliendo en el verano. O sea, este es un verano que ha cambiado. Generalmente a veces eran cervezas más frutales y este año se fueron más a las lupuladas. Lo que se está vendiendo más en el verano son cervezas lupuladas. Antes eran más cervezas frutales, como la de mango, como la de fruto rojo y maracuchá, pero este año todo lo que es las cervezas con lúpulo, con mucho lúpulo, es lo que está, es tendencia. Nico, ¿te puedo sacar? Nico, te digo, no, Nico, nada que ver. Diego, ¿te puedo sacar de tu zona de confort? Sí, cómo no. Vení conmigo, dale, dale, dale. ¿Dejamos el vaso de cerveza? ¿Eh? ¿Cómo está? Uh, bien fría, eh, bien fría. Bueno, muy bien. ¿Qué hay hoy? Hoy tenemos... Cerca de esta música. Hoy esto recién está comenzando, o sea, estamos hablando que... Vamos a tener... Tenemos DJ Feseu, que comienza, tenemos la conducción... Vamos a caminar. Javier Pulpo Sánchez, que va pasando... Pulpo, vení, vení, vení. Tenemos la conducción de un gran amigo que se sumó a la caravana cervecera, que es lo que nosotros le llamamos esto, generamos eventos, y bueno, siempre que es nuestro maestro de ceremonia. ¿Qué tal, Pulpo? Estamos en vivo para su rayado tarde. ¿Qué tal? Un saludo para Nanofole. Buenas tardes, buenas tardes para todos y para todo Uruguay. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo pronto? Todo pronto, acá esperando que empiece a llegar la gente, estamos de fiesta acá. La carne del asador, la cerveza está en el barril. La cerveza está en el... Es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Todo eso que vos dijiste y mucho más. Bueno, y se espera la presencia de muchos turistas, nacional, extranjero. Se espera la presencia de mucha gente, de muchos turistas, estamos viendo que hay mucha gente en Punta del Este, así que los esperamos. Los que estén en Montevideo están a dos horitas acá, están a tiempo de venir también. Y toda la gente que nos está escuchando y que nos esté viendo, que estamos acá en la parada 2 de Punta del Este, de la mano del cervecero Maldonado. Pulpo, gracias. Vamos arriba. Vamos cerrando el móvil, pero Diego, mirá. No, porque acá lo que estoy viendo es humito, ¿eh? Hay fuego. Vos querés comer, Corujo, vos querés comer algo. Tenemos 7 cervecerías y 10 food truck. No, no es que quiera comer, Nano. A ver, vamos a saludar al amigo. Mirá lo que es esto, Nano. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, Nano. A ver, tremendo. Estamos en vivo para su rayado tarde y Nano Foley ahí está mirando. Le queda precioso el corte de pelo, Nano. Tirano, tu hinchada está acá, tenés fanáticos. Sí, queda mucho mejor ahora. Es un pibe. ¿Chorizo de? Esto es casero, casero. Casero, mezcla. Ah, qué rico. Es mezcla. Vaca y cerdo. Qué rico. El mejor del condado. Y solo acá en Robin Food lo venden. ¿Son de aquí ustedes? No, somos de Ciudad de la Costa. Mirá, gente de todo el país. Ah, vecino. Gracias, ¿eh? Vamos arriba, saludos. ¿A qué hora salen los primeros chorecitos? Ahora, en media hora estamos sacando. En media hora, Nano. En media hora. Y Martín Colujo, que nos va a venir a animar más tarde. Así que, Nano, te mandamos un beso a toda la gente que... Y a Nole. Y a Nole. ¿Cómo estamos? Le invitamos a toda la gente que venga. Esto es una fiesta de entrada libre y gratuita. Nosotros generamos todos los eventos que hace Cervecero Maldonado. Son eventos gratuitos. Entonces, nosotros, como te decía, apostamos al público y que se venga mucha gente. Diego, gracias. No, gracias a ustedes y nos estamos viendo. Bueno, nos despedimos de aquí del Carnaval Cervecero para dos de Plaza Brava en Punta del Este. Arriba, abrazo. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos. Que pasen lindos.